En principio, el porqué se creó la asociación era un poco atendiendo a una problemática que todos sabemos que existe, como es el tema del paro, que afecta a un número de población muy alto. Entonces, bueno, analizando eso, ese problema entre compañeros, analizando ese problema y a ver qué se podía hacer, si se podía hacer algo directamente para paliar, no para solucionar en su totalidad, porque eso ni lo vamos a poder hacer y sería una pretensión demasiado alta, pero sí para ayudar en la medida de lo posible al colectivo de parados. Entonces nosotros decidimos coger la franja que entendemos que es más vulnerable, más fuera casi del mercado laboral, que es a partir de los 40 o 50, pero nosotros cogimos 40 porque entendíamos que con esa franja hasta los 65 podíamos trabajar. Entonces, bueno, viendo a ver qué se podía hacer, a través de los medios de comunicación, o sea que ya va bien que haya ese trabajo, nos enteramos de que había una asociación que ya llevaba entre dos y tres años ya trabajando también para ese colectivo. Y bueno, nos pusimos en contacto con ellos, fuimos a verlos, a su sede, para que nos explicasen qué es lo que habían hecho, cómo lo habían hecho y, en fin, su experiencia. Y bueno, pues nos gustó mucho la idea, pues tenían una perspectiva muy buena, de hecho están teniendo resultados positivos ya en puestos de trabajo concretos y entonces la pusimos en marcha. Intentemos ponerla en marcha aquí en un grupo de personas, en este caso concreto seis personas. Iniciemos estos trabajos de grupo con la idea, pues, de organizar a ese sector de personas. Ese sector de personas que va de los 40 a los 65, organizarlo y hacer piñas del grupo para poder conseguir más cosas y negociar con quien haga falta. Eso sería un poco una vertiente de la idea, o sea, organizar a las personas paradas y la otra vertiente sería intentar buscar trabajo, conseguir trabajo real para esas personas. Ya sabemos que es muy, muy difícil y bueno, como decía antes, hay ejemplos de otras asociaciones que llevan más tiempo trabajando y que están consiguiendo resultados y esa, en el fondo, es la idea también nuestra. Crear una mesa de servicios dentro de la propia asociación para, bueno, hablar con quien haya que hablar, con entidades, ayuntamientos, con quien haga falta, empresarios, para ver si podemos conseguir alguna cosa en ese campo. Un poco a gran terrasco sería lo que la asociación ha hecho hasta ahora y pretende hacer. Bueno, somos muy jóvenes como asociación, no como personas. Y entonces no nos ha dado tiempo todavía de poder llegar hasta ahí. Sí que, bueno, por ejemplo, queremos hablar con Mercadona para su próxima instalación aquí en Olot, que estemos presentes desde el primer momento en esas negociaciones. Ayuntamiento, Mercadona y nosotros. Y supongo que alguna entidad más, no lo sé, pero al menos nosotros sí que ya tenemos ese acuerdo con el ayuntamiento de estar presentes. Si dijésemos el paso más, por llamarlo de forma más positivo, de cara a tratar con empresarios, ¿qué hemos podido hacer? Más todavía no nos ha dado tiempo más que de hablar con entidades, con ayuntamientos, con otras entidades, para ver el nivel de colaboración que podemos tener. Lo hablemos, nos informaron de que lo estaban haciendo y la idea un poco que hay entre ellos y nosotros, es de colaboración, es decir, hay temas de formación que el ayuntamiento hace a través del INPC, a través de las matas, a través de bienestar social. Entonces, intentar aprovechar para no duplicar esfuerzos que puedan servir para este colectivo de parados. Hay muchas cosas que nos servirán, porque están encaminadas, orientadas hacia otros sectores. Pero lo que ellos hacen, que entendamos que puede servir para este sector, aprovechar eso. Y si no hay alguna cosa que nosotros consideramos que no se hace para este sector de personas, y lo propondremos, lo propondremos y entonces se intenta poner en marcha cursos de formación, eso mismo que tú apuntabas, que ya el ayuntamiento está haciendo, bueno, intentar colaborar en ese sentido. Un poco todavía las conversaciones y lo que hemos hecho es a nivel de buenas intenciones. Y hasta ahí, perfecto, muy bien, por parte de todo el mundo. De momento no hemos pasado de esas buenas intenciones, que ya digo, son hoy por hoy muy buenas. En la comarca hay sobre 3.500 parados, total, y de esos 3.500, 2.085 son de la franja mayores de 40 años. En la comarca, aquí en la ciudad, esa franja son 2.500, esa franja de edad. Son los datos que en principio tenemos. Como socio, como socio de momento, hoy 4.25 no recuerdo con exactitud, es decir, ese porcentaje comparado con el porcentaje de parados, evidentemente todavía hay mucha diferencia, ¿no? Pero bueno, esperamos que vayamos andando, conforme vaya la gente enterándose de que realmente existimos, y puedan ir acercándose a la asociación y como tantos miembros de la misma, pues en función de eso veremos a ver cuál es la fuerza real que la asociación puede tener, porque en definitiva la fuerza la van a dar los propios parados, los propios socios. No hay una varita mágica, no la tenemos. Reahondando un poco es lo que planteaba Manolo, es decir, lo que sí nos encontramos es que la persona que sale con esos 45 años, sale del sector laboral, difícilmente tiene reinserción. Y yo estaba, el otro día comentábamos unos datos, es decir, es curioso, por ejemplo, yo he ido recibiendo los debates de televisión, la mañana de la 1, TV5 su debate, el gran debate de la 6, al rojo vivo, todos los medios de información, en su gran debate aparece un gran problema, que es el del paro juvenil, lo cual no podemos obviarlo, es un gran problema el paro juvenil. Pero sin embargo es curioso, durante un periodo de tres meses que he ido mirando esos datos, no ha habido ninguna referencia al paro de los mayores de 40 años o de 45 años. O sea, es como si no existiera, como si esa franja de edad quedara anulada. Solamente ha habido una referencia interesante. Una la hizo el periódico, dedicó una página a este gran problema, hace cuatro meses, y una contraportada de La Vanguardia, en la que se decía que de forma sistemática los currículums de personas mayores de 50 años, en este caso, eran automáticamente rechazados. O sea, ni se los miraban. Lo cual nos da un poco la idea de lo grave del problema. Yo decía, en una comarca como es esta, que hacía referencia, por ejemplo, a Cárnicas, Turó creo que se llama, donde ahora acaban de cerrar, o han cerrado hace poco, por una serie de problemas que tenían, toda la gente, todos los trabajadores que había, en su mayoría, son gente que superan los 40 años. En su mayoría. Quiere decir, esa gente está destinada a no volver a reintegrarse en el mundo laboral. Y además es curioso que los grandes partidos se jactan de haber hecho un gran acuerdo, que yo lo considero, de ir a la Comunidad Económica Europea y pedir 6.000 millones, de los cuales 1.900 vendrán a parar a España a partir del año 14, para la juventud. Y sin embargo, o sea, yo creo que eso es importante y se tiene que hacer, pero sin embargo, hay un dato curioso. Es decir, se alarga el periodo de la prestación para los que tienen. Antes se cobraba a los 52 años y ahora se cobra a los 54. Pero además ahora se prevé obligar a jubilarse a los 61. Con lo cual, de los 61 a los 67, a estas personas que se les obliga a jubilarse, perderán más de un 20% de su pensión. O sea, es prácticamente un despropósito de todo punto de vista, que mientras, y ya vuelvo a repetir que es importante, a la juventud se pone en medio todo lo suficiente y más debiera haber, a esta franja se le va recortando permanentemente, de forma tal que los vamos desociando. Entonces, delante de eso, esta asociación también tiene una pretende política y yo creo que tenemos que tener y que vamos a intentar que se visualice. Es decir, un parado solo no es un problema. 1.500 parados o 1.300 parados en La Garrocha ya es un problema. Pero si eso lo que le damos a toda Cataluña es un problema más grande. De forma tal que, o sea, tenemos un objetivo, porque esta asociación no solo está aquí en La Garrocha, o sea, hay en Gerona, hay en Bavadona, hay en Santa Coloma, hay en Sabadell, hay en Terrassa, en San Vicente del Sos, en Gabá, o sea, en todo este periodo se han ido montando asociaciones de este tipo, de forma tal que ya hemos tenido varias reuniones y vamos a intentar confluir en octubre a una especie de congreso, de encuentro de todas estas asociaciones para montar una plataforma para toda Cataluña, porque si no los problemas no se resuelven y se van difuminando. Es una solución del Estado, catalán por un lado y estatal por otro. Ya sabemos que los asuntamientos hacen lo que pueden y no pueden hacer más, pero también, por su parte, se podría, se tienen que mentalizar de que se tienen que hacer más cosas, ¿no? Ahí tenemos, el compañero hablaba antes de Mercadona, pero yo digo, ahí tenemos el hospital. El hospital, el año que viene, empezará a trabajar. Se habrá de contratar, los trabajadores se van a duplicar. Es decir, limpieza, mantenimiento y otros servicios irán a parar ahí. ¿Y por qué? De esa gente que se contrate un 10, un 12, un 15, un 7, discutámoslo, no puede ser de trabajadores de esta franja de edad. ¿Por qué no se les forma para eso? Es decir, como eso, diríamos, está el matadero, el matadero ha duplicado la producción, está contratando autónomos que vienen de BIC, que vienen de otros sitios. ¿Por qué no montar una cooperativa de personas que se dediquen a trabajar en el sector técnico, que aquí los hay, y que se contraten a esas personas? Nosotros estamos dispuestos a ayudar a montar esas cooperativas, a hacer esas cosas, ¿no? Y yo creo que el ayuntamiento en eso tiene que implicarse. Tiene que implicarse muy mucho, mucho. El ayuntamiento de Oro tiene que hacer un pensamiento político en ese aspecto, ¿no? Y es por eso que esta asociación, yo creo que poco a poco, somos muy recientes, pero también es verdad que a raíz de la presentación, a raíz de que diferentes medios públicos habéis ido interviniendo, ¿no? Pues la gente va, o sea, los parados van viniendo cada vez. Empezamos tres, y ahora pues ya tenemos más personas que vienen a venir cada día, que ya están permanentemente aquí, y ahora entraremos a discutir más cosas, ¿no? Entremos a discutir, pues posiblemente temas de formación, aprovechar los recursos que ya tienen otras asociaciones aquí, ¿no? No vamos a intentar, no vamos a repetir más cosas. Pues Caritas tiene toda una serie de recursos para poner al servicio de esta gente, o sea, de estos parados. El ayuntamiento tiene, como decíamos, todos esos cursos que también se pueden poner a su servicio. Es decir, vamos a intentar de alguna forma que aprovechar todo lo que hay, y que muchas veces esa desinformación lleva a la gente un poco a la desesperación, un poco a la pérdida de la autoestima, y a pensar que él, y que su problema no tiene solución, y que él está solo delante de todo eso. Y hay que hacer, esta asociación sobre todo va a intentar hacer, visualizar que el problema no es el problema de un parado, no es el problema de que él ha perdido el empleo, está fuera y ya no vale para nada. O sea, es un problema social, y es un problema de esta sociedad, y es un problema de este sistema, de este sistema social que nos está llevando a esta situación. Eso sería un poco la otra parte, por decirlo de alguna forma.